De acuerdo al informe reciente del Sistema de Producción, Consumo y Comercio en el ciclo 2022-2023, la producción de frijol mostró un crecimiento significativo mayor al consumo nacional, pues pasó de 4.7 millones de quintales a 4.8 millones de quintales. A su vez, el sorgo blanco muestra un crecimiento de 29% reflejado en una producción de 517.000 a 668 millones de quintales, mientras que el arroz de secano creció 2.7%. Se pasó de producir 753.000 quintales a 773.000. Se expandieron. El arroz de riego creció un 2.7, pasó de 753.000 quintales a 773.000 quintales. Por su parte, el arroz de riego pasó de 5.2 millones de quintales a 5.3 millones de quintales, pero un crecimiento del 2.5%. El funcionario señaló que el volumen de las exportaciones asciende a 2.955 millones de dólares y representa el 10.7% comparado con los 2.670 millones de dólares del pasado ciclo. 2.955 millones de dólares supera en un 10.7% al del año anterior, que fue de 2.670 millones de dólares. Y destacable que la producción agrícola exportable creció un 21.5%. Es decir, pasamos de 1.397 millones el año pasado a 1.698 millones de dólares. Es lo que les dije, o dijimos, que Nicaragua se está convirtiendo poco a poco en un gran productor de alimentos. El informe refleja que la producción porcina registró 300.000 cabezas y la matanza agrícola igualmente incrementó de 62.5 millones de aves sacrificadas a 67.3 millones.